¡Hermano! ¡Muy nada! ¡Voy a tener la madre de casa! ¡Voy a tener la madre! ¡No quiero volver! ¡Tranquilo! ¡No quiero volver al porno! ¡Sí! ¡Hay que alejarnos! ¡Hay que alejarnos! ¡Tranquilos! ¡No podemos estar ahí parados! ¡Sí! ¡Sigue moviendo! ¡No! Tranquilos, por favor, tranquilos, calma, ya. ¿Con misterio no sacamos nada? ¡Exacto! ¡Qué terrible, Dios mío! ¡Qué terrible! ¿Dónde habrá sido el epicentro? Tranquila, tranquila, ya pasó, tranquilos. ¡Hace un terremoto! ¡Hace un terremoto, haace un terremoto! ¡Y sigue moviendo, ¿no? ¡Se sigue moviendo! ¡Se acaba de ir la luz! De los postes. Estamos en ríos de los cables. ¡Baja tu velocidad! ¡Horrible! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde habrá sido el epicentro? ¡Baja tu velocidad! ¡Sí, pero acá fue el peor! ¡Qué terrible! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde ha sido? ¡El Lima también está horrible! ¡Ay, qué digo lo mejor! ¡Gracias!